¡Hola gente! Aquí Oji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Tales of Symphonia. Y bueno, en este episodio, como se pueden imaginar, vamos a ir para Heimdall. Porque tenemos que ir para Heimdall. No por otro motivo, la verdad es por ahora. Nada, vamos a ir al Bosque Torrent. Así que, para acá. Bosque y Mir, que no es el Bosque Torrent. Tiene la misma canción, pero no es el Bosque Torrent. Y, acá estamos. Lloyd, bienvenido. Su visitante ha entrado al Bosque Torrent, donde Origin está durmiendo. Gracias. Bueno, supongo que los veremos a la vuelta. Esperen, profesora, genies... Sí, como mayor, por favor, dejen entrar a estos dos a la villa. Son solamente por ahora. Son mis amigos más cercanos y los quisiera tener cerca. Para cuando esté a punto de enfrentarme a Kratos. Impensable. Ningún mitad delfo puede entrar a la aldea. ¿Qué clase de... Esa misma clase de actitud fue la que dio inicio a Krushes? Que acabaste de decir... Alto, los dos de ustedes. El abismo que nos separa entre los mitad delfos es profundo y oscuro. Pero, sin embargo, hay una... Tienes razón en lo que dices. Por ahora, hasta que liberes a Origin, les permitiré el acceso a estos dos a la aldea. Muchísimas gracias. Sin embargo, no pueden usar ninguna de nuestras... Ninguno de nuestros edificios. ¿Está claro? Está bien. Sí, gracias. Bueno, vamos a ir a donde Kratos está. Lloyd, espera. Deberías relajarte un poco primero. Estás a punto de pelear contra tu padre, ¿recuerdas? Lo sé. Colette tiene razón. No te apures, Lloyd. El destino del mundo está en tu batalla... Descansa en tu batalla con Kratos. Vamos a descansar esta noche para poder acomodar nuestros sentimientos. Y puede que este sea el final de nuestro viaje. Ok. Bueno, vamos a hablar con la gente. ¿Qué pasa? Ah, nada. ¿Estás sintiéndote mal? ¿Qué? No quieres matar a Kratos... Si no matas a Kratos, Origin no será liberado. Y si de alguna forma logras evadir la batalla, todavía tienes que liberar a Origin. Si liberas a Origin, Kratos posiblemente morirá. Y todo volverá a donde tú empezaste. Sí. Quisiera hablar con él y preguntarle si hay alguna u otra forma. Bueno, debes prepararte. La posibilidad... Esa posibilidad está ahí. Profesora. Lo siento. Suelo decir las cosas muy fríamente. No. Las cosas que las dices, las dices a propósito y es para nuestro beneficio. Muchísimas gracias. Lloyd. Esta noche voy a... Voy a pensar bien si voy o no a matar a Kratos. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tú conoces ese dicho? El que persigue dos liebres no atrapa ninguna. Cabellos. ¿Por qué quisieras perseguir cabellos? Sí, no tiene sentido en... No tiene sentido en español, pero bueno. Es hair y hair. De cosa. ¿Te refieres a que si alguien persigue y atrapa su propio cabello? No, no. ¿Sabes, Lloyd? A veces pienso que eres un verdadero genio. Gracias, Chines. Eso no era un cumplido. Esto significa que si eres codicioso e intentas conseguir todo, fallarás. Como yo. ¿Chines? Quise tanto que Mythos y tú sean mis amigos. Y Mythos es el primer amigo que tengo o que nunca tuve que sea de mi raza. Pero al final, con mis propias manos, yo... Chines, lo siento. Era tu amigo. Y yo... No te disculpes por eso. ¿Ese es el cristal de crujes de Mythos? Lo siento. Lo agarré en la torre de la salvación. Pero quería... Pero no pude... Convenzarlo a mí mismo para destruirlo. Lo tomé conmigo. Al menos quisiera mostrarle cómo se vería el mundo regenerado. Ya veo. Lloyd... No hagas nada de lo que te arrepientas. Eso es todo lo que quería decirte. Ok. Bastante claro. Bueno, vamos a continuar. ¿Sabe dos o qué tenés para contarnos? ¿Sabe dos o qué tenés para contarnos? Yo... Siempre... Siempre estoy en un muy mal humor, lo sabes. ¿Por qué estás hablando así tan de repente? Simplemente... No puedo aceptar la forma en la que él actúa. Ya sabes, Kratos. Lo siento. No, no tienes que disculparte. Sí, pero... Bueno, supongo que eres su hijo, así que... Pero tengo que decir de... La forma en la que él decidió dejarte todo el trabajo... Así tan de repente... Es como realmente irresponsable, ¿no? Es como que intenta correr... Intenta escaparse siempre de la situación. Cuando tú empiezas a poner a la gente abajo... Ni siquiera Kratos está seguro. Lloyd... Si estás teniendo problemas en encontrar la respuesta... Solo... ¿Chant? ¿Qué sería? No, no estoy seguro. Pero bueno... Solo... Mis... 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 Palabras... Mis especiales palabras mágicas. Ah, como solo recuerda mis... Mis palabras mágicas especiales. ¿Palabras mágicas especiales? Eh... Lo que tenga que pasar... Pasará. Ok... Ok... Sí, es válido. Ok... A ver por acá... Por eso... ¿Qué tenés para comentarte? No parece que sea real... El tema de que el mundo está... Dirigiéndose a su propia destrucción. Sí... Si la gran semilla no despierta... El mundo será... Lo que estamos haciendo va en contra de las leyes de la naturaleza. ¿Qué? La gente elige el camino de la destrucción. Y esa es la forma... Lo que estamos haciendo nosotros no... Tiene nada más que... No tiene nada que ver con eso. O sea, no... No tiene... No... No parece nada comparado con... Eh... Intentar... Eh... Sí... Lo que estamos haciendo es medio parecido. Estamos... Eh... Como lo contrario. Estamos de alguna que otra manera extendiendo el tiempo de vida del mundo. ¿Estás diciendo que sería mejor que el mundo sea destruido? No lo sé. No creo que nadie sepa que sea lo... Cual sea la mejor cosa. Pero... Es una... Por esa razón tú estás eligiendo... Estás teniendo esta difícil decisión. Proceder. Tal vez... Ni siquiera haya un camino correcto. Así que... Por favor... Elige lo que tú creas que debe ser. Gracias, proceder. Ok. Faltarían Genis, Regal y... Creo que nadie más. Y Colette. Ok, Colette está acá. Creo que Colette es la última. Si mal no recuerdo. Ok, acá está Gina. Y ahí abajo está Gal, Regal. Eh, ¿estás bien? Sí. ¿Qué? Sí. Perdón. No eres uno de aquellas... No eres una persona que responde ese tipo de preguntas con un no. Ah, soy muy estúpido. No, realmente... Estoy bien. Simplemente estoy como... Estoy como en... Estado de ansiedad, digamos. No sé, no me acuerdo en qué es Gestitation también. Pero bueno. Sí, sí. Como sea. Sí, sí. Por supuesto. Cualquiera puede estar confundido. Eh... Esta cosa con Kratos tan de repente. Pero no hay tiempo para eso. No... Tengo que decidir. No puedo volver atrás y... Intentar salvarlos a ambos. Tanto de la forma... Tanto como hice con Colette. Un padre y un hijo... Peleando a muerte. Eso es horrible. Gina... Eh... No te sientas mal acerca de todo esto. Gracias. Eh... Lo pensaré largo y tendido. Encontré una respuesta que no te haga sentido de esa forma de nuevo. Lo siento. No... No pude animarte. No. No te preocupes. Está bien. Gracias. Ok. ¿Y Riggle? ¿Qué tenés para decir? ¿Te ves cansado? ¿En serio? Ruchis ha sido destruido. Y... Nuestro mayor problema todavía está en pie. Es natural que te sientas así de cansado. O así de fatigado. Pero al final... No pensé que iba a pelear contra Kratos en... A esto. O sea, no... Al final no pensé que iba a pelear contra Kratos. Entiendo bien tu deseo de mantener a tu padre con vida. Eh... Y si deseas unir los mundos, también. Y que deseas unir los mundos también. Perdón. Sí. Y si no hago nada de eso... El mundo se marchitará y todos morirán. En tiempos como estos tienes dos opciones. Elegir lo que más deseas... O elegir lo que debes hacer. Ok. Bueno. Vamos a... A hablar con Colette. ¿Estás listo para ir a la cama? Sí. Que tengas una buenas noches. ¿Estás listo para ir a la cama? ¿Estás listo para ir a la cama? ¿Estás listo para ir a la cama? Las estrellas son tan bellas. ¿Quieres venir a verlos conmigo? Ok, entonces. Solo por un poco. ¡Guau! 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 Mi mamá me dijo que nunca pudiera volver a la ciudad, una vez que me quedé en la jornada para regenerar el mundo. Así que cuando hablé con ti la noche antes de ir a Acelia, pensé que sería la última vez. Pero todavía estoy aquí, justo detrás de ti. Y esa es la forma que será. ¿Hm? Crucius está desaparecido, y mañana, cuando me gané contra Kratos y lo haré retirar, los mundos se reunirán. No tienes que preocuparte más. ¿Entonces vas a luchar a Kratos? Tengo que. Pero es tu padre. Es porque es mi padre que tengo que luchar. ¿Por qué? Él quiere arreglar las cosas. Él quiere arreglar las escuelas con su propio pasado. Eso es lo que me parece. Hmm. Quizás estás bien. Después de todo, nos salvó. Sí. Y también quiero arreglar las cosas. ¿Qué significa? He pasado todo el tiempo esperando a ti hacer todo. Simplemente tomé lo que tú eres el único que podrías regenerar el mundo. Nunca me pregunté. No sabía. No es tu culpa. Y además, me salvó. Como te prometiste. Pero debido a eso, muchas personas perdieron sus vidas. Tengo que arreglar sus sacrificios. Tengo que. 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 Vamos juntos. Vamos a explorar el nuevo mundo juntos. Ok. Que. De ver. ¿Cómo se llama esto? Así más o menos. Puedo. Nivelar entre los últimos capítulos. Así que voy a vender esto de acá. Voy a vender un par de estos. Voy a vender un par de estos también por las dudas. Ahí está. Así que bueno. Nada, muchas gracias. Y voy a guardar. Así que. Nada. Espero que les haya encantado este episodio. Y nos vemos. La próxima. Un saludo para todos. Y. adiós